Queda muy poco para el concierto, de hecho son unas 6 horas y media, 7, algo así, hasta que empezamos a tocar de verdad nuestro bautizo como grupo, estoy en la terracita de nuestra casa y un poco nervioso, pero todo controlado yo creo. Bueno señores, ahí estamos en la calle Jacinto Verdaguer. Con Adrià y Joan allí, como inmigrantes ilegales, como inmigrantes ilegales, y ahora vamos a la izquierda y vamos a hacer el tripulando para recoger el equipo, venga adeo. Bueno, señores y señoras y señoritas, estamos montando el escenario y así es como parece hasta ahora. No pinta mal, ¿no? Bueno. Unas últimas palabras antes del comienzo del concierto. ¡Qué nervios! Ya está. Corta, corta. ¿Últimas palabras antes del concierto? Pues aquí estamos, a ver si suena algo. De momento suena más o menos todo un poquito, vamos a llegar a tiempo, creo que sí. ¡Gracias! Últimas palabras antes del concierto. Últimas palabras antes del concierto. ¿Últimas palabras antes del concierto? ¿Eso es todo? Sí. No lo sé, pero saldrá de puta madre. No lo sé, pero saldrá de puta madre. No lo sé, pero saldrá de puta madre. No lo sé. No lo sé, pero saldrá de puta madre.